El pasado 29 de agosto del 2019, la coalición en defensa de la Cuenca de la Independencia, Codes Indolores y el colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia hicieron la entrega del documento en defensa de nuestro territorio. El documento con 2.524 firmas fue recibido por la Secretaría Particular del Gobernador de Guanajuato. La lucha continúa contra todos los proyectos extractivos en la Cuenca de la Independencia. Los invitamos a que se unan a defender nuestro territorio. San Felipe, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, San Miguel de Allende, San José Iturbide y Doctor Mora. Las movilizaciones serán constantes porque sólo así podemos detener los procesos devastadores de las empresas que sólo destruyen los bienes naturales. Invitamos a los jóvenes que somos parte del presente y futuro de la vida a enfrentar esta devastación que sólo intensifica la variación y crisis climática. Si no defendemos nosotros, entonces ¿quién? No queremos más daños ambientales y sociales a nuestro territorio y a nuestro derecho a la vida. No queremos más concesiones de nuestras tierras, aguas, minerales y demás bienes naturales. Queremos proyectos y procesos de vida, no de muerte. ¿Sabías que el clima es un bien común de todos y para todos? La variación climática es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas y políticas y políticas y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. La movilización continúa. Ante la variación y crisis climática mundial, nos unimos a la convocatoria para manifestarnos este viernes 20 de septiembre. La cita es en San Miguel de Allende a las 11 de la mañana en la calle Cardo, esquina ancha de San Antonio. Marcharemos hasta el Parque Juárez, culminando con un evento informativo, cultural, con música y teatro. Participa. En la cuenca de la independencia ya estamos viviendo los efectos de la crisis climática. ¿Y tú? ¿Cómo los estás enfrentando? Invitamos a todos los jóvenes que somos parte del presente y futuro de la vida a enfrentar esta devastación que solo intensifica la variación y crisis climática. Si no defendemos nosotros, entonces ¿quién? Colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia. ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha!